Y ahora sí, vamos a retomar nuestro contacto con el director general de Relaciones Multilaterales para hablar acerca de este primer encuentro regional que se ha desarrollado. Buenas noches, ¿cómo está? Milton Guzmán, desde Estudios. Muy buenas noches, estimado Milton, prestos para poder compartir sobre la realización del primer encuentro regional sobre camélidos sudamericanos con el eslogan Nutriendo la vida, preservando el futuro. ¿De qué se trata, por favor, director, este encuentro? ¿Qué objetivos tiene y quiénes han participado? Bolivia se constituye un impulsor en un país que ha promovido la resolución 72-210 que proclama el 2004 como el año internacional de los camélicos. Durante el año 2016 se impulsa este proyecto de resolución, se hace resolución, y Naciones Unidas reconoce en 2024 todo el sistema de Naciones Unidas como el año internacional de los camélidos y nombra a la FAO, a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, como la entidad del secretariado para que lleve adelante. En ese marco, Bolivia, en su liderazgo, en su conducción diplomática, al haber logrado esto, tiene una agenda nacional, regional e internacional. Dentro de esta agenda se ha previsto este encuentro regional sobre los camélidos representantes de los sectores que les corresponde según el país, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura de Chile, el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Argentina, como parte gubernamental, sector académico y sector de productores, productoras, nos hemos reunido el día de ayer y hoy con el objetivo de trabajar en cinco ejes temáticos, la mejora productiva, la innovación tecnológica, el intercambio de conocimientos y saberes, la conservación y manejo sostenible de los camélidos, la valoración cultural y social de los camélidos, la industrialización, la promoción de mercados, el desarrollo económico. Entonces, dos días hemos tenido a un importante y selecto grupo de comprometidos con el desarrollo de la ganadería camélida en el sector para discutir sobre estos temas. Ahora, si comenzamos a evaluar esta situación, ¿cómo estamos como Bolivia ante estos otros países que también han participado de este primer encuentro, director? En principio, hemos sido honrados con la visita del secretario general de la FAO. Él estuvo en Bolivia el día de ayer y junto al presidente, junto al vicepresidente, a la canciller, ha dado esta inauguración a este encuentro y ha hecho una valoración, el secretario, el director general de la FAO, don Hugh, de los avances y del compromiso que tiene Bolivia sobre el año internacional de los camélidos, sobre la promoción, la visualización, la importancia que se le da a este sector. Bolivia ha participado a través de su agencia, de su institución Pro Camélidos, ha tenido una exposición muy importante, compartiendo, por ejemplo, la recuperación de la pradera nativa como alimento de los camélidos y su aporte a la resistencia, a la resiliencia del cambio climático, perdón. Ha expuesto un proyecto muy interesante que ha beneficiado 25 mil familias en 30 municipios, en La Paz, Orudo, Potosí. Es un ejemplo de aquellas discusiones que ha hecho y como Bolivia ha mostrado y ha demostrado resultados muy concretos en la mejora de la pradera nativa a través de los corrales móviles, por ejemplo, o la implementación de sistemas fotovoltaíticos para la generación o la disponibilidad de agua para el ganado camélido. Entonces, estas han sido unas experiencias muy puntuales que ha podido compartir el país con el compromiso con el sector, tomando en cuenta que aproximadamente Bolivia tendría 2,5 millones de llamas, de genoclares de llamas, por ejemplo, 400 mil alpacas. Entonces, hay un recurso que es cuidado, hay un recurso que está siendo desarrollado a partir de la promoción del año internacional de los camélidos. Ahora, la importancia y el valor que hace referencia a directores es fundamental, incluso para cuidar el ecosistema en cada uno de los países que tienen producción camélida. Hay un sinfín de producción que se puede generar a partir de los camélidos, sin embargo, hay que trabajarla de manera coherente. ¿Cómo se va a lograr ese objetivo? ¿Cómo se va a lograr ese objetivo para cuidar también la importancia ancestral que representan los camélidos en la región? En el plano nacional se viene trabajando de manera conjunta con los sectores. Es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, es el cabeza del sector, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, el Ministerio de Desarrollo Productivo, que forman parte de un comité técnico para la implementación del año internacional de los camélidos. Bajo un plan, el plan maestro, así se lo ha denominado, la Cancillería lo que hace es coordinar, armonizar estas tareas de los sectores. Pretendemos llegar a fin de año con la construcción de una política y estrategia que nos permita proyectar los siguientes 10 años. No es suficiente un año internacional de los camélidos. Tenemos que proyectar en el marco de la política que lo ha diseñado, que lo ha mandatado el presidente Luis Arce, a partir de la industrialización, del fortalecimiento del sector productivo y en este caso del sector pecuario. Ahora, ¿qué se puede producir a partir del sector camélido, exportar y producir, director? Es parte de las labores de este plan, el fortalecimiento de la empresa IACANA, tomar nota de toda la cadena productiva, desde la producción primaria hasta la industrialización. Es el plan, la política estratégica, el plan maestro, apuntan a que los ministerios puedan coincidir sus fuerzas para este fortalecimiento. El camélido, para nuestro caso la llama, la alpaca, la vicuña, incluso el guanaco, aunque en menor proporción, tiene no solamente una importancia económica, sino también y sobre todo cultural, incluso espiritual. De ahí es que, por ejemplo, ahora en el encuentro se discutía sobre la crianza, la diferencia entre los que son productores y la visión económica, y los criadores, los que tienen no solo esta relación productiva, sino también afectiva, de vínculo con estas especies, con estos mamíferos nobles. Porque desde el hueso, la piel, la lana, la carne, incluso el guano de estos mamíferos, tienen utilidad en los sistemas de vida. Esa es la visión, esos son los enfoques de este encuentro, que como compartir la información, se han propuesto a los países dar continuidad, tener otros encuentros para darle fortaleza al sistema productivo de los camélidos. ¿Qué países de estos que han participado, de estos cinco que han participado, director, tiene la mayor población de camélidos? Podemos hablar del Perú. Sí, el Perú es el que mayor población de camélidos tiene, aunque de ellos no es la llama, sino son otras especies. Qué importante. ¿Para cuándo está previsto y ya para ir cerrando este próximo encuentro, para darle continuidad y conocer también los avances que se van realizando en base a este plan maestro que se ha fijado? El año próximo, en mayo, en Chile, sería una continuidad a partir de los acuerdos a los que se ha llegado junto a las partes gubernamentales, el sector productivo y también los académicos. Director, ¿nos convertimos como Bolivia en el eje de la producción camélida en la región? ¿Se puede decir así? Hemos dado el primer paso. Bolivia ha sido sede con el apoyo concurrente de la FAO, la CAF, que ha jugado un rol muy importante, el ICA, el FIDA, la ONG WSS, quienes han sido parte de la parte logística para poder hacer realidad este evento, en el corazón de Sudamérica, dio el primer paso, hizo el llamado a los países que tomaron con mucho respeto y con mucha atención este llamado porque han asistido y de aquí en adelante se construye un lazo regional, un lazo multilateral entre los países próximos a Bolivia. Vuelve a ser un referente Bolivia en el año internacional de los camélidos. Qué importante, sin duda alguna. Director, quiero agradecerle por estos minutos y por supuesto nosotros atentos al avance de este tema, que no solamente, si mucha gente dice, es la lana y la carne de los camélidos, no. Hay un sinfín de temas y los temas culturales son también muy fuertes cuando se habla de los camélidos en nuestro país y creo que en la región. Muy amable director, un fuerte abrazo. A usted, Milton, nutriendo la vida y preservando el futuro, esa es nuestra consigna. Muchas gracias por la entrevista. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias a usted. Don Olmer Torrejón ha estado con nosotros, director de Relaciones Multilaterales, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha sido parte de este primer encuentro regional sobre camélidos sudamericanos. Lo decía, nutriendo la vida, preservando el futuro, es el eslogan que se maneja. Ya esto irá avanzando. Chile será la próxima sede para darle continuidad a este tema que es fundamental.